Bien amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a un video Pues el día de hoy hay información fresca Y bueno pues el día de hoy les traigo información Algo pues no tan agradable para muchos de ustedes Pareciera que Xiaomi haya, bueno el grupo de MIUI Haya dicho como que ya acabamos MIUI 12.13 Ya acabamos de actualizar, ya vamos a pasar a la siguiente fase Vamos con Android 12 y empezar con MIUI 13 Pues parece que está pasando Vean que ya empiezan a hacer pruebas con Android 12 Con MIUI Obviamente en dispositivos de Xiaomi Y ya últimamente estos días, o sea esta semana que acaba de iniciar Que es ya casi la, podría ser ya la penúltima de septiembre No están lanzando más actualizaciones Como que dijeron ya, ya acabamos, ya todo chido Ya actualizamos a todos Este ya vamos con MIUI 12.5 mejorado Después Android 12 y MIUI 13 Pero lo malo es que no sé Les gusta la mala fama de Xiaomi No sé que están haciendo esos muchachos La verdad me gusta mucho la marca Me gusta mucho la interfaz Es muy bonito el diseño que tienen ellos Pero decepcionan algo Con que no nos manden la actualización a todo mundo Saben pues faltamos algunos No voy a mencionar quien Pero faltamos varios que no hemos actualizado a MIUI 12.5 normal siquiera Y les digo esta semana como que no están saliendo actualizaciones No hemos visto nada Ni para estos dispositivos Mucho menos para otros que ya Hayan recibido al menos en una variante de ROM Bueno en una versión de ROM Entonces no sé que onda Ya lo único que han sacado es como que De los nuevos modelos Que son los 11T Pro Los 11T Pero faltan que nos actualicen a nosotros Les digo también Inician lo que son las pruebas de Android 12 Pero faltan por actualizar No sé que están esperando Que haya pasado La verdad Muchos me lo preguntan Yo no tengo Ya no puedo hacer nada No soy de la marca Pero parece que Xiaomi Les gusta la mala fama Esperemos que ya empiecen a actualizar Porque les digo Me gusta mucho la marca Pero eso Así que quede mal la verdad Entonces bueno Para los que me siguen preguntando No hay fechas No tengo idea Quizá llegue en mi 12.5 En Haxen Edition Pero pueden ver que ya estamos Incluso ya están probando Entre 12 Bueno en fin Si era que ya terminaron de actualizar Aún faltan Y esta semana Está floja en actualizaciones No están sacando casi nada Así que nada Espero que os haya gustado Es un video informativo Ya vamos a ver Si Xiaomi se digna A mandar las actualizaciones Ya completas O tal vez llegue a 12.5 En Haxen Que es la versión mejorada No sé En fin Espero les haya gustado Hay que tener solamente paciencia Yo creo que no les funciona mal Su dispositivo Como para que quieran Esa actualización De todos modos La actualización tiene Pocos cambios No hay muchos cambios En esa versión Al menos en la normal Es todo Y nos vemos en el siguiente video